Diferentes entidades y organizaciones de mujeres del municipio se unieron para conmemorar el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres. El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se conmemora anualmente el 25 de noviembre para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación. Y hoy estamos conmemorando esta fecha tan importante para que se puedan visibilizar los derechos de las mujeres y así tenerlas en cuenta siempre en la sociedad, que todo sea transversal, que siempre en cada actuar, en cada proceder de las oficinas, de las instituciones, siempre tengan presente que hay que trabajar con enfoque de género. Acá ya tenemos, pasamos de los 36 casos más o menos de denuncias sobre abuso contra la mujer, algún tipo de maltrato, violencia intrafamiliar. Es preocupante. La verdad hemos avanzado mucho porque ya la gente pues obviamente denuncia, la denuncia es escuchada, pero nos falta todavía muchísimo más avanzar en este tema, que las mujeres tengan derechos, que también tengan las posibilidades de surgir en una sociedad y por lo menos que no sean maltratadas. La violencia contra las mujeres no es exclusivamente física, existen otras formas por las cuales se pueden ser agredidas o discriminadas. Estos espacios de participación, como usted lo dice, lentamente se han ido llegando a ellos. Para las mujeres no es fácil. No es la misma manera de hacer política para las mujeres que para los hombres, porque nosotros tenemos muchos tipos de otras cosas que nos hacen más difícil hacer esta labor. Pero una de las cosas que de pronto es que es más difícil de romper es la violencia que se ejerce contra las mujeres, la violencia política. Esa es en muchos aspectos la que no permite haber oportunidades que hayan más mujeres disfrutando de estos espacios de participación comunitaria, de elección popular y eso. Pero a medida que las mujeres nos capacitamos, estudiamos con esfuerzo, con talento, vamos llegando a diversos espacios en los cuales, como hoy, yo me desempeño como presidenta del Consejo Municipal, el cual he hecho con altura y con mucho respeto hacia los sonsoneños. Entonces, esta es la manera, estudiando, le pido el favor a todas las mujeres sonsoneñas de diferentes espacios donde se encuentren, que se capaciten. Además, las diferentes organizaciones hacen el llamado a las mujeres a que se tomen los diferentes espacios de participación y asociación femenina. En un día como hoy que conmemoramos la erradicación de la violencia contra las mujeres, mi mensaje es establecer alianzas. O sea, no hay nada que nos haga más poderosas que juntarnos con nuestras vecinas, nuestras amigas de todas las edades, estar juntas, cuidarnos juntas y estar atentas en colectivo a todo lo que se está pasando con las mujeres. Yo creo que todas las mujeres en algún momento de la vida padecemos diferentes tipos de violencia, que es muy importante encontrarse en otras. O sea, mirar cuáles en su municipio son representativas, acercarse, intentar hablar de ello, tratar de activar la ruta, establecer confianza. O sea, es muy importante como establecer ese primer contacto. O sea, buscar a alguien a quien hablarle, a quien contarle de la situación, porque ahí se abre una ventana para poder resolver la situación.